Música Hace dos años nos inundábamos cada 20 días. Cosas que se nos fundieron otras cosas, colchones y todo. La Intendencia tiene conocimiento de eso. Se hizo nota. La anterior lluvia fue que llovió, ¿cuánto era? 100, 100 y pico. Nos volvimos a inundar, le pedimos a la empresa, cortamos el puente. Se acercaron el ingeniero Camel y el ingeniero Ortiz, tienen conocimiento. Hice una exposición, dos exposiciones en la comisaría, me fui hasta la fiscalía. Me fui, hablé con ellos, hice un reclamo en la empresa firmada por los vecinos. Se la presenté esa nota y también dejé en el libro de queja. Para que sí, ellos van, digamos, que vengan y retiren esa tierra, porque esa tierra la dejaron ellos. Así como ustedes ven ahí, esa tierra la dejaron ellos. ¿Esa cuesta le dio el municipio ante esta situación? En el municipio nos dijeron que yo me vaya hasta el APA, que como esto pertenece al APA, ellos no tienen, digamos, por qué intervenir. Si fuese de este lado, sí, porque pertenece al municipio. Entonces quiero decirle que para nosotros la gente del lote no existe. Pero lo que queremos es que la empresa Panedil, Carranza o el municipio, no nosotros tengamos que llevar esta queja al APA, porque creo que el municipio trabaja con la empresa. Son ellos los que se tienen que ocupar. Queremos iluminación en las calles. Vos entras en la parte, digamos, del barrio, adentro de los milagros, o aquí mismo, vas a encontrar que tenés dos o tres farolas. Llegar a soberanía nacional, no te digo que yo estoy en el grupo del foro de seguridad, y ahí suben que a una señora la bajas del colectivo siendo la ocho y media, las arrastraron y le quitan las carteras. Y así como esta persona que hizo su casa ahí, no se la puede sacar, y tiene su terreno, comercializa, porque ahora ustedes mismos lo van a tomar, y dice, vendo, y no lo pueden sacar, no sé por qué, y a nosotros nos perjudican eso, porque nosotros quedamos en una palangana, porque el agua que viene, viene todo de allá de resistencia. Yo en mi caso tengo un chico que es discapacitado, cosa que Silvana tiene conocimiento de eso. Cuando le dije, mi hijo es asmático y tiene problema motriz, le dije yo, no tengo dónde llevarlo. ¿Y qué querés que haga, me dijo?